Según los expertos, el ejercicio es una excelente herramienta para prevenir enfermedades en una persona, por lo que la actividad física acompañada de una buena alimentación ayudará a la ciudadanía a mantener una buena calidad de vida tanto para hombres como para mujeres. La actividad física reduce el riesgo de padecer algún tipo de cáncer, pues un estudio sobre 1.8 millones de pacientes en 10 años demostró que la actividad física redujo la incidencia de cáncer de mama del 20 al 40% en el grupo más activo. Además, un accidente cardiovascular sucede cuando el flujo de sangre de una parte del cerebro se detiene. Con el ejercicio moderado, el riesgo de padecerla se reduce hasta un 31%. Según la Facultad de Medicina de una prestigiosa universidad en España, la actividad física previene la muerte prematura, cardiopatía, hipertensión, cáncer y la depresión. Por estas y más razones, ¡viva el ejercicio, viva la salud y viva la vida!